hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les voy a mostrar el unboxing de unos bebés de casita de muñecas que me regalaron porque fui a la fábrica de casita de muñecas no les voy a poder decir mucho porque no pude no pude sacar fotos ni hacer vídeo dentro de la fábrica pero bueno voy a contarles más o menos como como era no igual es muy parecido a cualquier vídeo de youtube que puedan ver pero bueno les voy a mostrar los bebés que me dieron pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo la descripción que son mi instagram pero está en los vídeos mi patria en pelicita mi tienda en facebook tienda pelicita y mis grupos de facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí empecemos con el vídeo bueno lo primero que les voy a mostrar es el chupete nuevo que me dieron para para manu porque manu me había venido sin chupete cuando lo compré este es el chupete con el que tiene que venir de casita de muñecas que tiene el logo es el este le combina con su porto chupete y claro tiene tetina porque manu puede tomar los chupetes con tetinas antes se lo usaba este pero como que no servía mucho porque se que le queda a mí afuera es muy grande así que ahora tiene un chupete adecuado su boquita ahora sí vamos a ver a los bebés que son dos porque uno era para mí y otro se lo dieron a mi mamá pero de todas formas mi mamá obviamente va a dejar que grabe vídeos y que juegue con ella pero antes les voy a contar un poco el proceso en realidad cuando entramos había una repisa con muchos bebés eran todos de diferentes tamaños de diferentes colores había blanquitos negritos había unos chiquititos que te entran en la mano en la repisa en el escritorio había uno que era de este tamaño tan chiquitito también había unos más así 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 bueno todos los tamaños y también haya piezas de cuerpo y todas esas cosas después de esto pasamos a a un lugar donde hay como los moldes que no sé de qué material son los moldes pero parecen con un metal duro como tipo hierro un metal pesado algo así que eso se hace obviamente cuando esculpen la muñeca primero se esculpen los bebés y después se saca el molde y con ese molde se le mete adentro lo que vendría a ser el plastisol o el material con el que esté hecho la muñeca esos moldes después van como una especie de rueda que va a un horno me parece si mal no recuerdo y la rueda gira porque así todo el líquido que está dentro del molde como como lo puedo explicar todo el líquido que está dentro del molde se distribuye bien adentro y se hornea y después se saca la rueda y mientras están calentitas las piezas adentro del molde se la saca con unas pinzas si buscan vídeos de cómo se hacen los muñecos de goma van a entender mejor es muy interesante bueno después cuando se sacan y mientras está calentita la goma se le ponen los ojos adentro casita las muñecas tienen una especie de bolsita para ponerlos los ojitos y después se va para la parte donde estaban los chicos pintándolos con aerógrafos y esas cosas que les pintan los labios el pelito los de casita de muñecas también tienen rojeces en las manitos y en los cachetes y todo eso y después como media cuadra más o menos estaba la parte donde se vista a los bebés y donde se hacen todos los pedidos y esas cosas que ahí sí estaban los chupetes los chupetes con imán los pañales las bolsas las ropitas y todo y ahí terminó terminó el tour digamos y me dieron los bebés acá tengo dos bebés con la bolsita de casita de muñecas que es súper linda me encanta yo tenía una que era la de Manu pero se me perdió así que qué bueno que ahora vuelvo a tener otra de estas bolsas vamos a ver esta es la de mi mamá no están cubiertos por eso los puse así de patitas para que sea más misterioso miren qué lindos piecitos tienen ven ella también tiene rojeces acá miren su vestidito tiene el vestidito rallado en blanco y verde sus manitas me encanta su color porque es un color no muy oscuro es como marroncito y me encanta el color ahí está el logo casita de muñecas en su vestidito y a ver preparados para ver su carita uno dos tres miren es hermosa creo que este es el modelo rumbita pero mi mamá la llamó catalina miren qué linda que es tiene también un gorrito a juego tiene el pañalcito también a juego vamos a sacarle su ropita acá está rumbita o catalina como dice mi mamá me encanta su carita es tan no sé tan preciosa me dan ganas de darle un besito miren su trompita qué linda con brillito re linda tiene rulitos los rulitos moldeados sus orejas es muy blandito eso es lo que me gusta de estos bebés de casitas de muñecas que son súper blanditos el material tiene ahí su obliguito está sexada su espalda y los piecitos que linda que es vamos a hacer muchos vídeos con estos bebés me encantan y ahora vamos con el segundo bebé bueno acá está el segundo bebé también la misma bolsita vamos a ver vamos a ver tarán tarán ya con ver los piecitos capaz se dan cuenta de quién es miren qué ternura de pies me encanta me ve lindo ahí tiene su pantaloncito es verde sus manitas sus manitas también con ver sus manitas se pueden dar cuenta de quién es acá tiene su DNI como todos los de casita de muñecas chancharán chancharán ahí está su remedita celeste con el pañuelito verde que dice casita de muñecas chancharán super lindo ahora vamos a ver su carita están listos uno dos tres hola ay miren lo que es es una monada vamos ay mi amor lo vamos a poner más cerca ya se habrán dado cuenta de quién es él es OLLI acá tiene su pulserita que dice Asdra OLLI Asdra no me acuerdo si era la asociación de los niños con síndrome de Down después lo voy a dejar por ahí porque si OLLI es un niño con síndrome de Down no es súper hermoso me encanta esa lengua me lo comería ahí está su pelito que tiene pelito lacio pintado vamos a sacarle su ropa su pañuelo se pone con un botoncito me olvidé de mostrar los detalles de la ropita del rumbita ahora lo vamos a mostrar así se saca su remerita y sus pantaloncitos que lindo que es y la pulserita también se la vamos a sacar un momento dice Asdra OLLI es de raso como santa bebé y ahora vamos a ver los detalles de OLLI su ombliguito super lindo su lenguita sus ojitos tienen la palma de la mano también algo que es característico de los niños con síndrome de Down por eso decía de reconocerlo con las manitos y con los pies que tienen el dedito grande separado miren qué lindo que es su espaldita también es blandito como como catá como rumbita que bello y a él creo que lo voy a llamar Tobías todavía no estoy segura de qué nombre le vamos a poner no encuentro uno que me parezca lo suficientemente tierno porque yo generalmente lo que hago es ver la cara de los bebés y con eso decir a este nombre le queda bien pero cuando lo veo a OLLI me inspira mucha ternura y no sé qué nombre ponerle la verdad pero Toby suena lindo ahora les voy a mostrar los detalles de ah esperen la etiqueta no les mostré atrás como era y les voy a mostrar los detalles de la ropita de de Cata este es el pañalito todo lastizado su gorrito también es elastizado y su vestidito que se abrocha con una broja atrás ahí está muy bien miren qué mono le queda el gorrito de Catalina a Toby mi amor parece que se va a bañar o algo así que va a la playa bueno en fin creo que eso ha sido todo por hoy quiero antes de terminar el vídeo agradecer a la empresa de casita de muñecas por abrirme sus puertas por haberme regalado estos dos preciosos bebés que por cierto saben por qué me regalar una OLLI porque cuando OLLI salió hace más o menos un año yo en los comentarios mira no me habría dado cuenta de lo mucho que comenté como para que casita de muñecas me envíe un mensaje pero lo defendí muchísimo de los comentarios feos y malos de la gente de hecho hice un vídeo al respecto que lo voy a dejar por acá arriba para que vayan a verlo porque no entiendo como la gente puede ser tan mala pero bueno eso agradecerle a la empresa a la chica que nos hizo el tour porque no me acuerdo si era la chica que hablaba conmigo por May no me acuerdo el nombre pero si es una de esas dos chicas es Nati o Laura y si no, no me acuerdo quién era la chica rubia pero gracias por la buena onda porque fuiste muy simpática y muy dulce mientras nos hablabas y nos explicabas y bueno y a toda la empresa gracias por haberme dejado entrar sin duda voy a seguir comprando bebés de casita de muñecas porque me gustan muchísimo y aparte digamos el material con el que están hechos es tan blando y tan suave a diferencia de otros de mis muñecos que son súper duros y da la sensación de tener un ladrillo en las manos bueno los de casita de muñecas no son así y bueno y nada eso ha sido todo por hoy si les gustó este vídeo no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más vídeos activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo y déjame en los comentarios ¿cuál de los dos bebés te gustó más? si Toby o Catalina y eso es todo bye no 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 no